Cuéntanos cómo llegaste a 12 Miradas, que te aporta el proyecto y dónde ves 12 Miradas en 5 años. Todo eso, ¿eh? Bueno, pues yo llegué a 12 Miradas, yo creo que como el grupo inicial, con una invitación. Una invitación en mi caso fue de Arancha y la verdad es que me dio solo unas pinceladas del proyecto y dije, jo, yo creo que hay que entrar. Pero también debo decir que cuando yo llegué a 12 Miradas no tenía las gafas moradas para nada. O sea, el aprendizaje que he tenido en 12 Miradas en estos 5 años es algo increíble. Y el cómo me revisito y me vuelvo a ver hace 5 años ahora y, jo, me siento como muy orgullosa de ese aprendizaje, además de aprendizaje compartido, ¿no? ¿Qué te aporta 12 Miradas? Pues eso, o sea, para mí 12 Miradas, uno, una red. A mí me aporta el tener unas personas ahí en las que me apoyo y que me siento apoyada, con lo cual me veo como capacitada y empoderada. O sea, a mí me ha supuesto 12 Miradas poder, pero poder eso, poder conjunto, el descubrir que juntas podemos hacer lo que queramos hacer, ¿no? Y es un elemento de aprendizaje que me ha aportado 12 Miradas. Pero otro es eso, no tener nada claro y, a su vez, vivir con paz no tener nada claro. Genial. ¿Y dónde ves el proyecto de aquí a 5 años? Pues me encantaría decir que veo el proyecto aquí a 5 años cerrado, porque ya no hay nada que hacer, ya está todo conseguido, no por cansancio, sino porque, jo, hemos conseguido todos los retos. Pero me temo que dentro de 5 años estaremos aquí celebrándonos, pero por otro lado, no celebrando, que tendremos que seguir en la lucha. Muy bien, pues muchas gracias y ánimo a seguir ahí, rompiendo techos. Sin parar, amartillazo.